Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. 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 Ni el hijo de Sam en Nueva York. Ni el hijo de Sam, ni Bondi en su mejor momento. Este tipo se volvió en el de la masacre de Texas. En Leatherface, porque de verdad que seguí yo. Es increíble lo que vimos aquí. Bueno, la historia es sencilla. Un rapero dominicano llamado Napo. Que en su casa lo conocían. Pero realmente es un rapero local dentro de República Dominicana. Que pues, si tiene algún talento, yo desconozco cuál es. Cuando escuché un poco de sus canciones, apenas se puede entender. Está muy difícil de digerir. Pero dentro de esa canción difícil de digerir que él sacó hace poco. Él tiene unos versos que son como cuarenta y pico de segundos. Que se los tira Aldo el aldeano. Y lo menciona. Ahora voy contigo, Aldo. Y por ahí menciona y le tira a Aldo. A lo que Aldo se molesta. Y luego de como dos semanas de que saliera esa canción. Pues le hizo una tiradera con video. Trajo al Guasón, que siempre lo acompaña en los videos. El video sale mapeando un cuarto lleno de sangre. Y el Guasón como diciendo cosas así de voces. Y Aldo pues masacró. La pista tiene varios cambios de ritmo. Aldo tiene muchos deliveries en la canción. Como Aldo dice, el vagón. El vagón del de Punchline. Porque cogió a este tipo y le tiró tanto Punchline. Que ya no tenía ni por dónde aguantarlo. De verdad que en mi opinión. Yo he escuchado tiraderas. Soy fanático de las guerras urbanas. Y me gustan mucho las tiraderas. Mano, yo nunca había escuchado a nadie que tirara como Aldo. Y luego de escuchar a Aldo tirar. Me atrevo a sustentar un comentario que dije hace poco. Que hoy por hoy Aldo tiene que ser el mejor rapero de habla hispana en español. Y el que le tire a Aldo tiene que estar drogado. Porque lo que te va a venir después es una masacre. Si cogió a este tipo que nadie sabe quién puñeta es. Y le dedicó tiempo y lo mató. Tú sabes, lo borró de la existencia. Que haga otra cosa ahí. No, y oye, pero yo voy a jugar el abogado del diablo. Yo tengo que admirar a Nápola Suprema por atreverse. A hacer este kamikaze. Este... Él no tenía nada que perder. Porque después de todo, nadie sabía quién carajo él era. Y por lo tanto, al tirarle a alguien... Oye, este es el ángulo de lucha libre de Make Me Famous. Hazme famoso. Hazme famoso. Sí, hazme famoso. Que es una línea que... Sí, pero ahora, ¿cómo te hicieron famoso? Te hicieron famoso dándote la barriga de tu vida. Pero mira, tú quieres saber una cosa. No te vayas lejos de la realidad. Y aquí yo les voy a dar un poquito de historia. 50 Cents, cuando empezó, fue bien astuto. El nuevo, Algarete, empezó a tirarle a medio mundo. Pero a lo duro. Sí, de hecho, de la partida, rápido empezó a tirarle a raperos de la línea de Jay-Z. Y Jay-Z, siendo una superestrella, cuando 50 empezó, Jay-Z le dedicó varias líneas. Que me acuerdo que era un video que se hizo y se tira como el comentario. Y de esto, ¿y qué es lo otro? By the way, who is this 50 Cents? Como que ya rápido, como yo no, hombre, pues hay que... ¿Sabes qué, mano? En el mundo de la música urbana y el rap, todo es válido, brother. Si tú quieres hacer ruido, o como dicen los dominicanos, que quieren hacer sonido. Si está buscando sonido. ¿Está buscando sonido? ¿Con quién él va a buscar sonido? Sí, pero cabrón, si tú quieres buscar sonido, búscalo con otro. Cabrón, es que te salía más fácil buscarlo con otro antes de con él. Bueno, pero, o mal. Porque estás buscando sonido, cabrón, con Goliath. Pero lo logró. El hecho de que Goliath, o Aldo, le dedicó una canción, le hizo un video de 10 minutos. Para esa persona. Primero, dos cosas. O Aldo estaba bien aburrido. Cabrón, Aldo dice, ha dicho en entrevistas recientes, que él todos los días saca un tiempo para meterse al estudio, escribir y probar cosas en el estudio todos los días. O sea, que estamos hablando que este tipo se mete, él dice que él va al gimnasio y va al estudio. O sea, que este tipo considera el estudio como parte de sus ejercicios, de su rutina diaria. Sabrá Dios y dijo, ah, ¿quién me tiró a este cabrón? Ok, cuando se metió para el estudio, cabrón, lo mató. Sí, no, no, y oye, y el mismo Napo, el video así, con lo de la cabra y el vaciloncito y todas esas cosas. Pero entonces Aldo hizo un video donde el de la mitad para adelante, que cambia el ritmo y empieza a arrabiar bien rápido, sale como en una finca con las cabras y los animales, como burlándose del otro, ¿me entiendes? Sí, de lo de la parte de la, de que el, 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 ¿cómo se llama el personaje ese de eso? Este, Jigsaw es. Sí. Inyectándole a la cabra y qué sé yo, pues le, 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 he reverse con el, con el video como tal. Bueno, yo no sé si esto a la larga va a ser beneficioso para los raperos dominicanos que digan, bueno, pues vámonos a la guerra contra Cuba, porque tú sabes que ahora está la moda Puerto Rico contra esta, contra Puerto Rico contra Dominicana y qué sé yo, y ahora de momento tienes a Napo de momento random tirándole a Aldo para buscar sonido, como ellos dicen, y vieron que Aldo le contestó. Esto va a abrir una puerta como que estilo Residente, que llegó un momento que, que, que cualquiera que le tiraba, él le sacaba tiempo para contestar. Yo creo que esa es la línea que, que va a pasar con Aldo. Aldo los va a pagar, los va a comer, pero hicieron ruido. Y los dos, es un win-win situation. Malo porque te destruyeron, pero bueno, porque, porque ahora van a saber quién soy yo. Porque ahora la gente sabe quién carajo tú eres. Eso es así, ¿no? No, 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 es una estrategia, básicamente. Gerardo, ¿qué te pareció a ti cuando escuchaste a Napo, tus, tus primeras impresiones, y luego cuando escuchaste la respuesta de Aldo? Al Napo ese, sinceramente, yo no entendí absolutamente un carajo de lo que dijo. Si te soy sincero, yo estaba, obviamente, escuchándolo porque quería saber qué había dicho para poder luego, entonces, reaccionar a la canción de Aldo. Pero, bueno, o sea, fue una cosa como que, ¿qué carajo este tipo está diciendo? Como, inclusive, le va a... Tú decías, ¿estás rapiendo en español? Sí, sí, o sea, ¿qué carajo está diciendo? Entonces, pues, nada, procedí a escuchar a Aldo, y Aldo, pues, tiene un dominio total de la palabra, ¿no? Y lo demostró nuevamente. Y el hecho de que, pues, se tomó el tiempo para realmente hacer famoso a este tipo, pues, yo creo que dice mucho de él en términos de que, mira, o sea, tú me quieres tirar, ¿ok? Yo te voy a tirar para atrás porque muchos podrían decir, ah, sí, lo ignoro. No estás a mi nivel. O sea, no estás a mi nivel, pero él simplemente dijo, ok, tú quieres, o sea, como dicen, quieres aquí, este, apuñalar al oso, como que, pues, vamos, vamos allá, vamos a darte lo que tú quieres. Y ciertamente, pues, o sea, fue por lana y salió trasquilado, aunque como dice Alex, este, la realidad del caso es que sí, esto es una situación de que ambos ganan, este, Aldo por barrerlo y el otro por tener los cojones de tirarle a Aldo. Sí, la pregunta ahora es, después de esto, ¿se atreverán a tirarle a Aldo? ¿Verdad? ¿Ya ves qué? Si, si, si Napo se tiró el kamikaze, él no tiene nada que perder. Manon, si yo soy Napo, yo le tiro para atrás, no importa que lo destruya en la, en la segunda ronda, ¿por qué no? Nosotros hemos, hemos escuchado liricistas buenos, y escuchando, y esta es mi opinión, ¿verdad? Yo hablo por mí, no puedo hablar por ustedes, pero yo he escuchado liricistas cabrones, desde Acapela, Cancelbero, Tempo, este, en cuestión de tiradera, al mismo residente, pero cabrón, Aldo, y no es porque suene, porque uno se esté mamándoselo, o hablando de él, de esa manera, pero hay que admirarle el talento, el tipo no solo tiene la facilidad de, de, de rapearle diferentes delivery, diferentes maneras, si no es la letra, la complejidad de la letra, y la cantidad tan grande de punchline en la letra, tú sabes, porque estamos hablando que el tipo te está haciendo, hay una parte que está rapeando 4 minutos, y cada, cada línea es un punchline, ta, 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 corrido, ¿sabes? Como, como si te, te están tirando tiro, y de momento este tipo viene con, con una, con granada, una detrás de la otra, ta, 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 una cosa increíble. Mira, Omar, y si ustedes vieron los comentarios del video de La Cabra Soy Yo de Napo, los comentarios son prácticamente líneas como, Dios mío, misericordia para Napo, no midió el peligro con Aldo, otros comentarios que dicen, no le llega ni a los tobillos a Aldo, este, Mapo, Aldo te acaba de matar en su canal, este, que descanse en paz, Napo, realmente todo el mundo como que dándole el pésame, brother, todo el mundo, aquí yo no he visto un solo comentario que diga, diablo, papi, la partiste, Y si nos vamos entonces ahora a los comentarios del Aldo, ya yo encuentro, ya no encuentro más palabras para lagarte, hermano, qué clase de mensaje, otro papi, soy cubano, y crecí en el oriente del país escuchando a los aldeanos, otro, nuevamente voy a dar mi opinión, soy boricua, pero este ministro es una biblioteca, es un diccionario, es un genio, es el más grande, tú sabes, una cosa increíble. Ahora, hasta donde yo tengo entendido lo que yo estoy aquí leyendo, Napo es un tipo de cantante urbano más como de comedia, como digo, cuando digo comedia es como que más de vacilón, Sí, algo como el Cheriscón, Sí, sí, él no es una línea de irse, él irse, a menos que él está haciendo, yo tengo un presentimiento, verdad, y quizás esto es en mi vago conocimiento de quién era Napo, porque lamentablemente yo no sabía quién era, y yo he visto muchos comentarios que dicen, yo no sabía quién era él hasta que le tiró a Aldo, cuando Aldo lo hizo, por eso es que yo me tiré la línea, él lo hizo para coger, la gente sepa quién es, no importa de la manera que fuera, ya yo sé, oh mira quién es ese, sí, ese fue el que Aldo le tiró bien duro, y eso es para mí, de verdad, de verdad, esto es pura estrategia, esto no hay de quien me lo quita, porque un rapero que su línea de música es una música del vacilón, de vacilar, que si la comedia y la cosa, quiso hacerle esta tiraera sabiendo que se iba a medir con alguien del calibre de Aldo, ¿por qué? porque quería que la gente lo conociera, es punto, es que yo no creo que él quiera medir que él va a ser el mejor rapero, porque él mismo lo sabe, él se fue fuera de lo que es su línea de rap. O sea, sí, ¿lo mató? Sí, no, lo mató, y si le quiere tirar para atrás de una manera comedia, sería la mejor manera de responderle, para irse, ahora le tiró, la canción salió bien serio, a Aldo lo destruyó, bueno, si tú crees que tienes un poquito de esperanza en contestarle, pues mejor vete a tu línea de comedia y vacílatelo, vacílatelo desde el gimnasio, vacílatelo en la dieta, lo de los dientes, y ahí quizás la gente dice, ah, mira, en la segunda ronda solo quiso nada, pues se lo vaciló, entonces ahí uno puede decir, ah, pues mira, y ponerse el paño en la cabeza, como sea Aldo, yo creo que se tiene que ir en la esquina de él, de la comedia. Ponerse un traje como de fuerte. Sí, mira, yo estoy defendiendo al Napo, no sé, para que ustedes vean, Napo, voy a ti para hacer una ronda, te doy. Bueno, mi gente, si hacen una respuesta, yo no quiero escuchar la respuesta de Aldo, pues a tener que venir con una camisa negra, rip, Napo, que descansen para. Napo, usa tu esquina, brother, lo único que te voy a decir, úsala, tengo esperanza por ti, Napo, yo te endoso la suprema, brother. Bueno, mi gente, con eso dicho, no hay más nada que hablar, fueron 15 minutos de una reacción de una tiradera, de una posiblemente única ronda entre Napo y Aldo, así que episodios como este lo pueden escuchar o ver en nuestro canal de YouTube, suscríbanse a la campanita o también lo pueden escuchar en su plataforma de podcast favorito, más información en nuestras redes sociales. Así que parte de Omar Gerardo y Alex, esto es, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.